Las estructuras criminales, especialmente después de la pandemia, se han apoyado, señores, en las redes sociales para captar a sus víctimas. Ahí es que está el negocio. Y de esta forma involucrarlas en eso, en esa mafia de la trata de personas, además de utilizar estas mismas plataformas para la promoción y el consumo del servicio sexual. Eso es así. Definitivamente, pospandemia, las redes sociales juegan un rol fundamental, no solamente en la parte positiva para la comunicación efectiva, sino que también las estructuras de criminalidad organizada han aprovechado estas plataformas para la captación de sus víctimas, para la promoción de las mismas y que las personas que consumen esos servicios lastimosamente, pues, tengan acceso a esas informaciones. Pero igual, pues, esto ha generado que el Ministerio Público, que los órganos de investigación, pues, fortalezcan lo que es las investigaciones de trata enfocada enfocada en la tecnología. Bueno, ustedes saben que la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes es una ley especial. Entonces, que justamente se encuentra trabajándose para su modificación. Y es importante, evidentemente, que se genere esa modificación a la ley, que esté acorde a la normativa global existente, alineada a los protocolos que igual se han modificado, que hemos hecho enmiendas. Entonces, que nuestra ley esté enfocada y esté acorde al unísono con las nuevas normativas y exigencias. Y, como decíamos, la criminalidad organizada, pues, va cambiando, van mutando en sus estrategias. Y, del mismo modo, nosotros tenemos que ir a través de nuestras leyes y nuestras estrategias de persecución e ir acorde.